Hola y como estas mis amigos? Soy Mr. Paul de Paradise Ranch y este es su Huevos Hablamos de la boca del caballo. Hoy quiero hablar contigo con la cuesta del caballo. Tengo muchas personas que preguntanme, Sr. Paul, como cuestan un caballo? Cuantos cuestan el caballo? Y ellos quieren un caballo pero ellos no saben cuantos cuestan por todos los artículos que el caballo necesita. Esto se basa en poseer un caballo en el área de Las Vegas. Las necesidades serán diferentes en otras áreas y climas. Voy a hacer un video en el futuro sobre lo que se necesita para el cuidado propiedad del caballo y porque necesita todos estos artículos, pero hoy solo estamos mirando los costos básicos. Primero compras un caballo, necesitas un examen de compra. Este examen es primero de compras el caballo porque quieres ver hay un problema con el caballo. El veterinario el puede ver la sangra y todos los problemas adentro del caballo, los cosas que no pueden ver en el fuera. Si el caballo tiene problemas con las patas, con las piernas, el veterinario el sabe los problemas y puedes decirte que están los problemas. Y si quieres el caballo con problemas, está bien, pero ahorita sabes que son los problemas y cuantos cuestan los problemas con los caballos antes de comprar el caballo. Y este examen cuestan $600. Es poco caro, pero es muy importante antes de comprar el caballo. ¿Ok? Y cuando tienes tu caballo y quieres tomar el caballo a su casa, el caballo necesita cosas. Necesita un lugar por vivir, un canal de agua y el canal de agua cuesta $100, cubierta de sombra, lluvia, porque el caballo necesita, porque el caballo necesita un lugar fuera de sol, oscuro, es importante. Y es posible el caballo no usa cuando el nubio, cuando el sol, el no usa, pero necesitas por el caballo, es importante. Y este puede costar $2,000, $10,000. Es un poco caro. Y los corales, el caballo puede vivir en un corale de 12 libres en cada lado y necesitas cuatro corales. Y los corales cuestan $200 por los corales y por la puerta es $400. En total, por el caballo vive en su casa, o vive en afuera de su casa, es $2,500 a $2,500. Y si no quieres, el caballo vive en su casa, puedes poner en otra casa, se llama embarque, ¿verdad? Y el embarque es diferente, depende de las cosas que ellos providen, cuestan $300 a $500. El caballo necesita comer, la alimentación, hay muchos tipos de heno. En Las Vegas hay alfalfa y orchard, Timothy, hay muchos tipos. Se cuestan $14 por un heno o $25 por un heno de más cualidad. Todo por mes, los caballos, ellos, un caballo, comen, un caballo come al menos once de las meses. El caballo también necesita cheque de dientes y los pezuñas o los patas. El herrador necesita venir a su casa 6 a 8 semanas. Acorte las patas y cuestan $55 a $75. O cuando quieres herraduras en 4 patas, cuestan $100 a $150. Y dientes flotantes. Y dientes flotantes, puedes hacer con su herradura. Hay herradores que pueden hacer los dientes. Los dientes flotantes. Más de tiempo, el veterinario o el médico, el hace los dientes flotantes y cuestan $100 o $200. Y cuando el médico viene a su casa, el veterinario viene a su casa, solo cuestan $8, $7 a $100. Necesitas vacunas, cuestan $100 a $150 por año. O necesitas rayos X, Y, rayos Y, cuestan $300 a $600. Obviamente, creo que ser propietario de un caballo bien vale la pena el costo, pero quiero que la gente tenga una idea realística sobre lo que implica ser propietario de un caballo. Siempre sugiero que las personas tomen clases de equitación con un maestro conocedor antes de comprar un caballo. También sugiero buscar arrendar un caballo que es compartir el caballo de otra persona con ellos antes de comprar uno también. Recuerde, los caballos pueden vivir durante 30 años, es muchos años, por lo que estar es una inversión a largo plazo. Rehumarse de un caballo puede ser muy difícil en una ciudad, por lo que la propiedad del caballo es algo que debes considerar con mucho cuidado. En Paradise Ranch, guardamos todos nuestros caballos para la degradación de sus vidas y sugiero a cualquiera que busque tener uno que realmente se prepare para hacer lo mismo también. Me llamo Mr. Paul de Paradise Ranch y gracias por ver mi video y hasta mañana. Gracias. Gracias.